¡Suscríbete al canal! 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 ¡No sé dónde estoy! ¡Suscríbete al canal! 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 y esas cosas. Vale, Serguéi estaba en Last Top. ¿Podré ir en viaje rápido o tendré que hacerme todo el camino? Que después de semanas no me acuerdo el camino. Veámoslo. Ah mira, hay un este. Vamos a ver, vamos a ver anime, como digo yo. Es verdad, extraño eran las fiestas de allí. No me voy a mentir. Era bastante divertido. Pero bueno. ¿Qué se lleva así? Pero este hombre no tiene tacto, ya lo sabemos. ¿Qué se le va a hacer? Vale, vamos a ver si podemos ir allí. Dijimos que era, ¿dónde? Ajaja, aquí. Bueno, podemos ir viaje rápido. Me parece Naizu. Me parece Naizu. Vale. Vámonos. No me acuerdo de este santuario. Ah, bien, me pone la marquita de madre. Por aquí. Me encanta que me pongan la marquita, al menos... Hola Maja, ¿qué tal? Buenos días. A ver... ¡Sergei! ¡Majo! A ver, que este hombre tiene problemas. Vamos a escucharle. Sergei, hijo mío, ¿qué te pasa? Aún podemos evitar que muera People. Tranquilo. ¿Eh? ¿Eh? Señores. ¿Quién es? Se me mató uno. Es que se lo meto hasta por el ojo, eh. Se me ha caído el que no debía caerse porque es el peor, el peor está Sostenido Me mataría el que no debía caerse Ahí Coloca Vale, que nos vayamos Perfecto, nos vamos a dar de hostias Espero que no Ya puedo ser gay, espérame Vámonos tranquilamente A ver gente, no se os toca huevos con el pobre hombre Pobre ser gay, ¿no? Pobre hombre, que le están ahí tirando todo Cállate A ver, que yo entiendo a la gente Pero pobrecito ser gay, no se merece que le insulten Y eso no faltaría que también mereciese que le insultasen y que sean cosas malas al pobre hombre O sea, como se te enseña en el altar del bar, si no, no se te enseña en la noche No se lo conoces No se te enseña en la noche Nemo, bueno No se te enseña en el altar de los aficionados Creo que tiene que ser ¿Por qué no tiene que estar bien? A ver, abrimos Mica, madre mía Que la malicia se haya intensificado de repente Encima, tras acabar con quien nos ha acabado ¿Qué? O no Corre nano, corre Cuéntate que se líe ¿Eh? Oh oh ¿Y tú quién eres? Anda, la niña Hola Roland, ¿qué tal? Bueno, yo la llamo Roar, no se llama Roar Es Simones, no lo recuerdo Pero yo la llamo así ¿Puedo guardar? Dime que tengo ¿Puedo guardar? ¿Por qué guardamos antes de tiempo? Por si acaso Nunca se sabe Qué es lo que puede haber después de De esta enorme batalla Señores bichos Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Nadie engaña al viento, es imposible engañarle O tía O tía Bueno, me toca pegarme contra Comillas, comillas, Sergay ¿Tienes habilidades? A ver A ver, tengo que acordarme De los controles, ¿vale? ¿Qué? 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 No sé qué nivel tengo yo Se debería escalar Pero ahora como bichos Me dejarán ponerme A ver Si es que no me tengo que preocupar Si Porque puedo hacerlo Lo único a lo mejor lo que hago es Irme un poco para atrás Cambiarme Irme con esta mujer Simplemente por Atacar a los otros Y quitármelo de encima Lo único Si no me dais mejor, claro Parece que hago más daño Con la enana Con nuestra mujer así que bien No, no me vale No he hecho el polvo Pero me da igual No he hecho el polvo Pero me da igual Fíjense, voy a ir a por los otros No, no, no Voy a seguir a Ponderheim No No Volvemos a las peleas rápidas Contravoces Tampoco es decir que se esté moviendo mucho, no? Una de dos O no se mueve nada O está esperando para hacerme los ataques No Hola, conseguí fuera Ahora estoy me acusando, verás Que se ve ahí, me río No le he hecho nada Yo decía que era le fácil llevar el fuego Si pues no se he puesto Bueno, pues nada Emocionante No, no, la verdad A ver No está En línea golpe Una va aprendiendo Con vos Según va haciendo las cosas Así que es nice Ya Pero me ha quedado parado el golpe, majo Cuando el golpe viene bien Y lo hago bien Oye Ni tan mal Vale, pues tres minutos y un Basto Dejé el despacho Bien Señora Lárguese Por favor No sé qué pensar con usted, señora Señor Díselo, nena Que no es verdad No, no No, no tengo ninguna prueba Pero sé que no lo estoy A ver A ver Una cosa es un pastor Y la otra es otra No me lo compares Por Dios No me acuerdo Quien era el anterior pastor Pero no era el anterior pastor Era Bueno, el anterior pastor Fue el que hizo que El señor de la malicia Estuviese ahí Pero bueno Alá, eso Vete, vete Shushu Vale, ¿y ahora qué? O sea, es la pregunta ¿Y ahora qué? Bueno, limita con Serguei Que Serguei está Allí ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? No, 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 no Pero Porque estas cosas es que nos vienen bien luego en las peleas Y se nos complica o algo algún boss y tal Así que A todo esto, ¿qué nivel tenemos? 44, 43 Vale ¿Y de qué nivel hará Serguei? 40 y pico, 48 Y viene el arpí a tocarme las narices ¡Ostras! ¿Cuántos han caído, no? Ay, pobre Eso Dilo, Serguei Dile las cosas Como se deben decir Buena, chanchi ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estamos llegando la tarde? ¿Mejorando? ¿Cómo era? Bueno, a ver, la cosa es que estás un poco mejor y si que has librado presión, pues mejor, así que es nice, vale, dirígete a Pendrago, bueno tenemos que ir a Pendrago ahora, así puedo crecerlo a lo mejor más fácil, no creo, a Pendrago no puedo ir, pero si mal no recuerdo, no recuerdo, vamos a la entrada de Pendrago, fácil, sencillo para toda la familia, ya está, quiero ver qué tengo aquí, Zabin, te quiero, pero voy a cambiarlo por la ira. Yo si no niego que está bien, sí, la verdad es que sí, es gracioso. Pero bueno, mejor que esté bien, mejor estar bien, estar bien. Que si no, socorro, venga, vamos. O sea, yo quiero estar bien, porque como me pasa cualquier cosa se puede leer muy parda. ¿Otro más qué? ¿Quinto qué? Ah, hay un ladrón. ¡Tenemos un ladrón por ahí, gente! ¡Qué bien! Vaya, creo que lo de Lunare no suena. Si no, es un grupo de enfermos, sí. Vamos con un grupito un poco enfermito. Vamos a dormir en la posada, porque es lo que he dicho, por el momento lo hará por la noche. Quiero comprobar estas cosas aquí. Guardia llamativa. Esto es lo de que te ven, ¿no? Nada. ¿Qué es esto? Uy, ha petado. Bueno, pero prefiero esto, la verdad. A mí, mira, a mí, mira la mimidera. Venga. A mí, mira la mimidera. Sí, la leche. Hola, muy buenos días. Mire, que quiero algo de comer. Que esté rico. El estofado de Drago que nunca... De Drago que nunca nos falla. Siempre, siempre, siempre. ¡Vámonos! A ver qué encontramos. ¡Vaya! Por aquí... Por aquí... ¡Mierda! Quería pillar eso. Como me cambia de nuevo el personaje... Me pego un tiro. Uy, ya se lo escuchemos. ¡Ah! ¡Ah, qué! Ya he demandado el primero que va a estar. ¡Ole! ¡Bien! 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 Eso es nice. Ahora disfrutar el premio. Ese es Lumir O sea, ese es Lunare, perdón Ahora te viene que llegar que es otra cosa, ¿no? Hola, ¿qué tal? O sea, si dame cuenta que estoy manejándole a él Me gusta Acabo de manejar A este hombre Eh, voy a volver a ponerme al niño porque si no me voy a volver a liar Vamos a cambiarlo, mira Claro Y te he dicho que el serafín quería esto Gracias Gracias ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah A ver, soy el puto bicho Y creo por arriba Aunque Un sitio donde hemos tenido muchas peleas aquí Es el anfiteatro Así que vamos a ir al anfiteatro Por si acaso O sea, no sería ni la primera ni la segunda Ni la tercera vez que nos pegáramos en el anfiteatro Eh, eh ¿Os lo he dicho? ¿O no os lo he dicho? En el anfiteatro ¡Lunare! ¡Ya vení! ¡Ah! ¡Ay, señor! Zorro malnacido Zorro malnacido Venga nena, dale duro Al bicho de los demonios ¿Vamos a ir con ella a pegarnos? Espero que sí Sería fantástico ¿Yo? Sería Feliz La verdad No es lo voy a negar ¿Por qué le tengo a este bicho unas ganas? ¿Unas ganas? ¿Por qué le tengo a este bicho unas ganas? Vamos a tener a nuestro querido ¿Cómo lo sabía? Que tiene que ser este el que ponga aquí La esta Cuando sabemos que el viento no le da daño Pero Rose, ayúdanos Os lo he dicho Me lo cambiaron por WoW ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No me siento Es un giro Es un giro ¿Qué quiere decir? ¡Oh, no me siento No no me siento Más Kés No me siento No me siento Ju Ché No me siento Venga, vamos a por él Un poquito por aquí Descansamos Nos movemos Para evitar que nos dé Quedamos No sé si me he comido yo una hostia o no Yo no lo sé Me acerco Me recupero y Me recupero, adiós No sé si en algún momento Vendrá a ayudarnos Rose Cosa que me gustaría bastante Mierda Que no quiero usar esto Copón, yo no quiero que te los majo Estoy equivocando, no estoy capaz de sacar el combo La primera Este me va a costar más que la enana ¿Conseguiré hacer el combo en la primera ¿Conseguiré hacer el combo en la primera bombilla? ¿Conseguiré hacer el combo en la primera bombilla? ¿Y yo qué hago? Perder las cosas Rose sí que nos suena Rose no conocemos ¿Conseguiré hacer el combo en la primera bombilla? 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 ¿Estoy conseguiendo hacer las formas que quiero? No ¿Me estoy enfadando mucho? Sí ¡Mierda! ¡Mierda! Ah, cinemática ¡Olé! Vale, nos metemos de hostias Ya con la nena Pero que yo no quiero a puto ni... Pero te quiero a mi Cleo, pero no quiero a mi Cleo ¿Vale? Luego ¡Vuelva! ¡Suscríbete al canal! ¡No me hagas curarte, hija de mi vida! ¡Ay, tiene que madurar encima, puta mierda, tío! Voy a hacer curarte Tengo cosas para conocer Yo tengo más poder para hacer cosas ¿Qué haría un pastor? ¡No le des a la niña! ¡Perro malo! ¡Perro malo! ¡Y qué es el furro! ¡También furro malo! ¡No se pega a tu ama! ¡A tu ama no se la pega! ¡Hostia! ¡Está muerta! Voy a probar a ver si... no creo ¡Pues! ¡Yo no! ¡El! ¡No me hagas de mi vida! ¡Ell! ¡Venga, yo no! ¡Vamos! 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 no sé llámenme loca me encanta el otro rato nani, 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 nani de pu ostia nos ha pillado a todo, no mal a todo, verás ostia, aquí me queda muy casta, eh yo me he quedado justo en oro siguiente he curado o no? es que no me he dado cuenta de eso pues me ha jodido quería hacérmelo sin muerte otra vez a la pobre pequeñina pues nada, oye nooo, enna bueno, no, mi Cleo, eh venga, mi Cleo, confío en ti literalmente estoy dejando las cosas no me voy a lanzar no me debería dejarlo atar al azar, ¿sabéis? pues 7.000 de vida todavía señor, usted podría morir gracias porque señor oh que no hemos quedado 20.000 de vida que sí, que le hemos quedado casi toda la vida perdón 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 a ver, ¿tú a quién le estás pegando? uuuh, muchas gracias Chachi por ese gritazo gracias señor Os recuerdo el sábado que va a haber el tema del super especial, me cago en la puta Me mata, me mata Me mata un milagro Me mata un milagro Me mata Espera, esperense, esperense que se me lía muy fardo Es tan especial, en el cual pues se irá guiando bastante, así que tenganlo en cuenta para el futuro Que el sábado es cuando se lía bien O sea, creo que son cada nuestro cuantos ritos, subirlo medio minuto o cosas así Así que es interesante que lo tengáis en cuenta Vale Antes lo digo, antes de ir a todos Guardarlos para el sábado Muchísimas gracias a todos por todos Estoy que necesito ya a la niña mía Pues la pega con más daño Podré conseguir hacer las cosas o no, o me moriré en el proceso Quash, quash, quash Pues doy a cambiar, vale Qué estrés de verdad Este tío me da mucho estrés Me, 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 me enrabieta Ya está ¡Frairás párragos! Mira, es lo mismo que he hecho ¿Cómo lo podemos purificar? ¿Deberíamos haber podido hacerla? ¿Por qué no? ¿Tiene que saber quién lo haga o qué? Y lo mato Y lo mato, y lo mato, y lo mato Es que en el chat Me da penita Por ella, simplemente Porque por otro lado No Si es por el mismo No me da pena Señor, te vas a morir Ha muerto, ¿no? Creo que sí Se ha consumido Tiempo Ojo, de casi diez minutos Rose Y ustedes, ¿qué tal están? ¿Están bien todos? Nada Pero no me todos No me, no me O sea, me pueden hablar Pero no me hablan Es fantástico Y usted, señor Me dice algo Bueno Bueno, vamos De aquí Vamos a echarnos Una siesta Creo que es lo mejor Que ahora mismo, ¿no? Vamos a hacerla Mi inversión Y ya veremos ¿Qué pasa? Lo bueno Lo bueno es que El Helfran O como se llamase Cada vez Tiene menos people Cerca Entonces Viene bien Porque a la hora De enfrentarle Siento Que no va a tener Tanta fuerza Y va a ser Y va a ser Mucho más fácil Hacerle ¿Vale? ¿Vale? Vamos a apagarme Mi bicho Mi platito De carnecita Y vamos a ver Un poquito de esto A ver Ahora lo que nos dice No sé Es que tendremos que enfrentarnos Ahora Tengo miedo ¿Vale? 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 Zavidah, ¿dónde está el juego en el juego? He tomado algo, pero no lo he olvidado Es difícil, ¿verdad? ¿Puedo decir algo de eso? ¿Puedo decir algo? 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 Pero... ¿Podemos terminar el juego durante esta semana? No lo sé Probablemente... No se aguante esta otra semana Porque con lo largo que vi O sea, los Tails me he dado cuenta que son largos Largos Sustanciosos Si te lo haces enterito, enterito Ya veis que hemos tenido que hacer quest también Para poder subir un poquito de nivel Y tenerlo todo Vale Pues ahora no iremos Después de haber visto esto Y teniendo otra vez la tripita llena Nos vamos Ni compramos ni mierda Vamos con lo que tenemos ¡Epa! ¡Tú! ¡Mira! ¡Simone! Que te doy una pata en el culo ¿Cómo? Me encanta... ¡No olviden las palomitas! ¡Rose! 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 ¡Bonita! 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 ¡Para ahora! ¡Venga, vámonos! ¡Eh! ¡Han de que ir! Ahora porque no lo sé A la cuenca A la cuenca. Vale. Probablemente no podremos ir del todo Así que nos vamos a meter por el bosque ¿Qué? Voy a decir que sea aquí más o menos Si no me he equivocado No me he equivocado Si no me he equivocado Yo, no me he equivocado, ¿verdad? No, no me he equivocado Vale Uff, la guerra ¡Ostras! Infernales ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! ¡Ostras! ¿Cómo está aquí la malicia? ¡No me está gustando nada! ¿Dime? ¡A la mierda! Bueno, gente ¿Echabais de menos pegaros contra un dragón? Pues aquí le tenemos Preparado para que nos den por culo ¡Bien! ¡Qué alegría me da esto! ¡F ¡Fueron! ¡Fueron! ¡Sea! ¡A la herpa! ¿Quién ha sido? esto ya no me gusta tanto eh vale viendo la situación como está vale porque nunca recogió este pobre por esto podría haber sabido que tenía que ir mejor equipada me hubiese buscado la verdad no os voy a mentir pero bueno vamos a intentar llegar vamos señor anda que me atacan te dan suyo al nivel eh volvizos perdón Ostras, de repente me dio por esto en mudar Vamos a intentar pegarnos con todo Cristo viviente Aunque tarden 8 años No, 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 no Voy a dejar para el La música ya existe pero bastante la verdad Hay un oído Dejaria a esos tranquilos Enfrentándose a un bicho yo seguiré por aquí tranquilamente pero mujer no me los muevas ya se me fastidiaba la piedra es piedra así sí se puede, así sí no, pero se nota que ya nos cuesta más que los enemigos son más asequibles, más del nivel porque no es que nos cuesten poco o sea, no es que nos cueste un poquito ir a por ellos o sea, estoy literalmente en el vuelo a algunos les vuelo más que a otros, se nota pero es como ayuda vamos a poder hacer nuestra puerta muy cerca venga, nos queda uno ah, que no les tengo posta cargada desde delante la madre que está ahí así normal que no haga daño así normal a usted no le quiero ir a otros vale esto ni me suena me enfrento a algo por aquí hay que me siguen en esto ostras, querido me han dado todo se me han puesto aquí todo me han puesto lo gristo para enfrentarme es fantástico es como que no tienes un enemigo suficiente tranquila que te ponga todo el batiburrillo que hay aquí para que te enfrentes a él ¡Suscríbete! 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 Estaba observando esta zona pues ha habido algo pero no sé que no hay nada así que no vamos. ¿Estoy yendo bien? Sí estoy yendo bien. Hay por ahí algo que nunca vimos, no sé que será. Les quiero comprobar esto, gracias. Me voy a cambiar a la niña porque las usamos un rato. Y el César cambiándola es bastante molesto. O sea cambiándola para usarla yo. Que perfectamente podría cambiar el personaje y usar a Rose en vez de a este hombre. porque no puedo. Dios, me pone muy bien. Si les molesta el juego porque no les hago apenas... Pupa. Porque es que no es que las haga mucho daño. Pero hay que verlo. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 La música me pone muy triste, la verdad, no es muy mentira Uff, nos hemos reservado del golpe Por, no sé, porque Dios lo quería, sí No es que me aburra, pero es como Chicas, ahorita, de tener que hacer tantas peleas Y sí, ahora, al principio no me gustaba el tema de pegarme con ellos Con este hombre Pero ahora ya sí Porque ya le pillé el grupo Sigue mucho más accesible Cuidado, cuidado, cuidado Está de repente, oye Qué mala leche Que casi nos morimos Hola, pero es el comprador, ¿no? Pese a quien tengo que comprarte Vamos a comprar Voy a comprarte lo que pueda Espérate, que tengo 3 grandes etapas y menos no poder Que estoy decidiendo en un bebé Vamos a ver Vamos a probar qué hemos hecho por aquí Qué hemos comprado Pendientes no Siento que vamos muy Siento que vamos muy jodidos En cuanto a Estas cosas se refieren Pero no puedo hacer mucho más Pero no puedo hacer mucho más O sea, si pudiese no hacer más, sí sería feliz Pero papá Sabéis que yo priorizo mucho el tema del daño Así que Si no me sirve Si me baja el ataque No me sirve Así que Pues se me hace que Que tengo cosas muy malas Pero realmente es por eso Porque me pío El tema de Quiero hacer daño Vaya, los dedos Pero bueno A ver Yo quiero mirar una cosa Y no sé dónde la tendré Esto es un animador, ¿no? No, que no es ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? No me acuerdo ¿Cuál era? Esta no La guardia animativa no es Y la guardia animativa no es Y la guardia disasolio tampoco Pero mejor está o no No, no, no No, vámonos ¡Ah, tu puta casa! ¿Lo estáis viendo, no? Ya habéis visto, ¿no? Bueno, pues a por el buen dragón Estas van a hacer unas risas El dragón nos va a costar lo indecible Vamos a sufrir Nos hemos otra curada Me lo he comido todo Venga por mi Nena, sin amores Nena, detienes Señor Gracias Ya está, a la mierda ya Que casi se muere de una vez Quiero irme a por el dragón Realmente no quiero irme a por el dragón ¿Sabes? Tengo que intentar hacer este Vaya, me separo de ti, te voy a tan maja Pues vaya, por Dios Vale, voy a hacer una cosa Como realmente nos enfrentamos a Bueno, que se me ha ido Sin duda Vale, gente Recemos todas nuestras oraciones A por el dragón No sé qué repas te voy a dar Es lo malo, no lo he dado cuenta Ay, no Que se ve que nos caiga súper bien Voy a ponerme En cuanto pueda el viento Vale, está lejos Yo me puedo poner Bruja Voy a ponerme A ¿Sabéis? A ver si con él puedo hacer algo Que bien, ¿no? Oye Ver nuestras proezas Ver cómo nos cargamos a un dragón Vamos a vivir No lo tengo tan claro Pero vamos a intentarlo, gente ¿Hijo ahora algún truco Para ir contra él, o no? La verdad Vamos a ver si Vale, pillado Pillado Está bien Venga, gente No quiero ni mirar el nivel del dragón Hostia, ahora se me muero Espérate Quiero que estén de soportes Eh, bueno Gente, vamos a sufrir ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tengo miedo Tengo mucho miedo Pero venga Se puede hacer, gente Se puede hacer Venga, todo el mundo ahí Pues se puede Venga Me encanta Me encanta cómo se ve Van dando buenas vibras Gente, igual que los en el juego Venga Pero por qué tengo que hacer con él Si me hace así A mi forma Tranquilamente A lo mejor tendría que hacerlo Venga Loco ¿Qué ha sido lo bueno Cágados ¡Gracias, chau! Sí ¿La guerra se está ¿Por qué también No ya estamos, vamos le vuelvo a dar la cagón, vale predícenme defensa, gente si tienes que predicar la defensa si no me marco bien el combo, la atago fuera todo el mundo de ahí señora, se quita el medio ¡perfecto! ¿estás esperar o no va a conseguir el combo? ¿estás bien? ¿estás bien? me encanta ese ama, ataque ardiente pero no le da a nadie y he tomado voy de atrás me acerco esperamos esperamos acercamos me acerco, me separo y vuelvo le he pillado a este, creo que es el que más fácil le he pillado el combo bueno, no me sale lo que quería ah, vale ¿por qué no me sale lo que quiero? no, lo tengo para el combo y eso atrás, atrás, atrás eh dragóncete a mí el caso me lo haces a mí le hemos quitado bastante de momento y si siempre lo tengo en la espalda ataca ardiente pero ¿quién ataca ardientemente? ¿quién atacas ardientemente, majo? porque ni lo sé yo Ahí ya, se ve Quiero ver como atacan ellos Por esto no quiero que ataquen Venga Más cinemáticas, más cinemáticas ¡Olé! La gente está atacando ¡La gente está atacando! Por hecho una carta grande y viejo ¡Les adoro! ¡Les adoro de verdad! ¡Fantástico! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga todo el mundo afuera! Buena Tenemos buena música Para terminar, ¿eh? ¡Venga todo el mundo afuera! 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 Vale, necesito ¡Bien! Me tiene la opción Le han metido daño y ha sido mi impresión Voy a empezar a atacarle No sé Si le están atacando ellos o no ¡Ay, ay, ay! Me lo he comido de lleno Mientras no me quede contada todo irá bien, eh Aquí Con este Me estoy dando cuenta de una cosa Cuando empiezo de absorción Es cuando creo Que le pegan los humanos Mierda, me da Uno Dos Y Me da igual Tengo que crear la oportunidad, eh Ahora ¡Humanos! ¡Con vosotros! ¡Buenas, Fiden! ¿Qué tal? ¡Bienvenido seas! ¡Estamos pegándonos contra un dragón! ¡Bien! 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 ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal estas semanitas? ¡Me alegro! ¡Hostia, esto no sé qué es! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! que por fin la gente como no vamos a tener miedo a la malicia vamos a luchar, vamos a pegarnos ve si me salgo y la banda sonora esta siendo bastante, esta pelea esta siendo muy muy top me gusta no nos queda ni nada debido a haber dicho lo bueno es que la gente ayuda porque son el ejército de serguei el ejército de alisa y el de lucas creo que era estas son tres ejer... bueno tres ejércitos que tienen a tres personas contadas las cuales están realmente haciendo... chanchando con nosotros que viene bien o sea lo de absorción hacía bastante... no es una especie de culpa pero si estaba bien potencia ni 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 gress ni ni Y por esto me daba más pánico Que viniesen a la pelea Y están bien Porque empiezo a no Entrarme tanto en Mí Pero también en ellas Y en que estén bien ¿Ya? ¿Puede ser que este haya sido El final del dragón? El final del dragón, gente Vámonos A por lo último de los últimos ¿No puedes? ¿Sorei? Llevamos como unos buenos 10 minutos O más aquí Dándonos de toñas Como me digas Que no te vas a enfrentar No lo vas a purificar Te pego en el culo Ah, decía Y lo hicimos Y ya no hay dragón Bueno, está costando un poco Pero lo estamos haciendo Esto es digno de cualquier Dark Souls La verdad La verdad Ya se me va la voz ¡Viva! 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 ¡Victoria por la humanidad! ¡Hemos derrotado al dragón Entre todos juntos ¡Woohoo! Esto es feliz O sea I'm happy I'm so happy Ahora mismo ¿Cuánto hemos estado? ¿En serio? 11 minutos de pelea Creía que han sido más O sea O sea Por mí era más tiempo O sea ¿Me dices 20 minutos? Media hora Te creo 11 A ver Bueno Sin contar las cinemáticas Hay que decirlo Pero bueno Ejercicio para un año Habéis hecho ejercicio Para la eternidad Os recuerdo Tienes cosas Gente Estamos aquí En este pequeño periodo ¿Vale? Os recuerdo Punto número 1 Los cofres ¿Vale? Os recuerdo Tenir los cofres Podéis liarla Bastante parda Con las cartas Que hay dentro Además seguramente Algunas os van a entrar bien El sábado Segunda noticia Segunda cosa El sábado Que tenemos El especial Por el año Aunque se hace hoy Hoy es el año Lo hacemos el especial El sábado Que es un extensible De mínimo 4 horitas La podéis extender Todo lo que os dé la gana Y lo tercero Antes de hacer yo Una pequeña pausa Porque creo que todos Necesitamos una pequeña pausa Es el coffee Recordar Ahí lo tenéis Apoyéis a la cosplayer Hay un cafecillo Pequeñito Y conseguís fotos especiales De la próxima sesión Del cosplay Que tenéis ahí Que es el de Eichiro De My Hero Academia Que como veis Hay cositas Que ya he estado haciendo Como son Los 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 Auriculares Que ella lleva Es suyo propio Así que Ahí lo tenéis Y Vamos a hacer Una pequeña Pausa Muy pequeñita Unos pocos minutos Y Ahora Volvemos Y continuamos Con el juego No tardamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, da igual. Yo creo que los 6 son 40, así que no podemos usarlo de momento. Pero no pasa nada, vale. Vamos a guardar punto 1. Porque hemos hecho bastante y lo del dragón no me gustaría perderlo por nada de nada. Vale, así que listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? No, no sé. Descansa en las ruinas. ¿Y dónde estaba eso? ¿Dónde no te acuerdas? Ah, no puedo guardar y venir, ¿no? Pero si más o menos sé dónde estoy. A ver si hay alguna cosa de abajo. ¿Por qué he visto? Ah, están arriba, ¿no? Que es donde está mujer, vale. Vámonos para arriba, ¿no? Bicho que se acerque, bicho que arrebiento. No es por nada. Están todos avisados. Bicho que se acerque, bicho que arrebiento. Bicho que se acerque, bicho que se acerque, bicho que arrebiento. Ahora nos vamos aquí a descansar. Porque no me acercan a lo que tenemos. Y es donde me dice el mapa que hay que ir. Y ahora veremos qué hay que hacer. Vale, a mi mierto Cristo porque estamos reventados, no lo siguiente. Es que yo creo. Hoy no hagas directo, bien. A descansar que viene bien. Yo he descansado durante una semana y estoy revitalizada y con ganas del sábado. Lo he dicho como 50 veces, pero bueno. El sábado tenemos en especial, Brugner. En el cual recomiendo dejes la tarjeta. Porque cada bits, cofres, suscripciones, todo irá subiendo el tiempo con el contador. Y pues, de lo que yo estimo un directo medianamente potable, a lo mejor me la lía y parda y nos quedamos hasta aquí hasta las 2 de la mañana. Así que, por eso no lo hacemos hoy. Lo hacemos más bien el sábado. Todo chulo chulo. Es como, oh, oh, oh. ¿Qué pasó? Mucha mierda por aquí, mucha mierda por aquí, mucha mierda por aquí. Ay, señor. Ya nos movemos, ya hacemos cosas, ya tal. Vale, dan de que ir. Bajete. Yo no aguantaría un directo tantas horas. Yo seré sensible a ver cuánto duramos. Porque a lo mejor duramos las, por ejemplo, las 3-4 horas que tengo previstas mínimos directo. O a lo mejor se queda solamente en eso, las 4 horitas. O a lo mejor se me alarga, no sé. Más el fin de semana, no hay mucho que hacer. Está bien. Yo me muero por las esquinas. Y esas cosas. Que aparte, luego diré cosas nuevas que haremos aquí en los directos. ¿Vale? Porque los domingos, que haremos directos. Eso será algo que ya tengo. ¡Bicho que encuentre! ¡Bicho que me cargo! ¿Qué he dicho? ¿Qué estoy diciendo? Vamos a hacer una nueva dinámica más divertida. Y con la cual seguramente a alguno se lo pasa súper, súper sexy. ¡A la estrella! ¡Llega la estrella! ¡Hola! ¡Ariisa! ¡Guapa! ¡A la estrella! ¡Ya! ¡Pero lo que quieres es hacer una puta tregua! ¿Qué decimos? ¡Ay! ¡Eso! Oye, pues no fue yo diciendo Lucas. Me siento... Porque yo sé, ponerme los nombres de la gente. Veremos a ver qué hacemos A ver ¿Qué se hace por aquí? Yo voy a poder recordar el nombre de los personajes y voy a poder ver Eso es bien, eso está bien Aquí hay menos, Helbrand, de los que nos queden vivos, Simone y Helbrand Esos son los únicos bosses que nos quedan Y creo que vamos a entrar ya en nada en la recta final, así que Es que es chiquitita, Liza es súper chiquitita Luego con personales principales ya nada más cuesta aprenderse los nombres y todo ¡Bruckner! Gracias por esa suscripción Ya ocho mesazos ¡Ole, ole, ole! ¡Ay! Podría haber aguantado el sábado, hijo mío, y la liabas en el extensible Pero bueno, yo lo agradezco muchísimo si no te comes anuncios Así que recordadlo, gente Si no queréis comeros anuncios siempre está bien, os podéis suscribir, recordad que compráis Es gratis Gratis Así que Todo sea para no perderos nada Y sobre todo cuando manqueo Lo he pensado, pero no podía aguantarme Ah, pues creo que las suscripciones sumaban un minuto Creo Fuera del santuario Fuera del santuario Pero no me acuerdo Que yo en este sitio no me acuerdo dónde está el santuario Socorro Que yo no recuerdo dónde están las cosas Lo peor es que no había estado aquí hace nada Y no me acuerdo dónde están las cosas No sé si es como que hay O sea, lo que tenía puesto Creo que era eso Así que A ver, es Alisa Ha demostrado que lo vale la niña Así que no, me toquelo con él Ella puede hacer lo que quiera Así que Sí En la pausa He visto que estaba pendiente Sí que seguro que sí Ya sabes que es el moderador fantasma Está ahí, pero no dice nada Literalmente A no ser que pase algo Ya es cuando dice algo Y lo malo es que Cuando dice Cuando dice Se lía Me acaban de hacer feliz La espada La espada No se hace contemplaciones Sí La espada El mandoble Doble Hola Majo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lucas? Muy bien, ¿no? Me alegro Adiós Vamos a ver cosas Ella está La he armado y apareció Ay, señor Bueno, pronto Pronto, pronto, pronto Pronto Me pasan cosas Y yo con carita de Las quiero Las quiero Pero Los dineros ¿De qué hay? Nico Quiero, pero los dineros Vamos a ver el otro Vale, pues ya está Revisación de cosas Revisemos Son 20 Lo mismo A ver si quiero esto Me gustaría Me gustaría algo Que fuese De 10 O poco Que se Este fue función Justa Yo creo que me llama La atención Vale, nada Pues ahora Nos vamos Diría yo, ¿no? ¿Qué es la puerta? Se supondrá Que esa es la puerta Este Esto Que son habilidades Que son habilidades Sí Así Son habilidades Que puedo ir Usando O sea, por ejemplo El hecho de Cuando Estás con Uno de los personajes Y al otro Se lo cargan El hecho de Poder hacer La fusión Es que no me acuerdo Como se dice Lo de la fusión Inmediatamente Pues es una de esas cosas Que tenemos conseguidas Luego A la hora de hacer La guardia Que suba más rápido Todo Ah, que vivir Cabritos 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 Como tienes que continuar ¿Será mejor que descansemos? Mi espalda Eres un viejo Normal Y la otra Ya tenemos una habitación Así que te jugas Te ahogues Y te vas a dormir Otra vez La buena Música Que tiene el juego Fantástico Fantástico momento bonito entrando al chat ah claro la primera vez que le conocemos es casi al mismo tiempo que ella y esa es la montaña del hermano abrimos debate la muerte es una forma de salvación o no según como se vea porque se haga y si no hay otra opción que no sea para hacerlo siempre lo usa siempre lo está usando es parte de sí misma además que su arma casi es como ser capaz de sol por la noche yo lo he hecho yo lo he hecho y explico el motivo para no tener que cambiarme las capas de ver para no cambiarme las capas de ver o sea todo tiene su sentido ay o para ir de incógnito y pues si porque me ha venido las mascarilla y gajos de sol me ha venido una escena de espias family cuando ania quiere jugar a los a los a los detectives y les hace ir con los espías y les hace ir a los padres con peluches en la cara para ir de incógnito bueno los padres ya van a los padres de incógnito y la gente a lo van bueno los padres ya van a los padres de incógnito y la gente a lo van está bien tienen problemas quieren ayuda no 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 ¿Esto es una de las escenas que más hace reflexionar, no relaciona a reflexionar, de todo el juego? Es un momentazo, porque parece que esto es el final, ¿verdad? Parece que esto es el final del juego, que se ha acabado, que después de esto van a aparecer los títulos de créditos, pero no, aún no hemos terminado, pero es la primera vez que lo juegas, es la primera vez. Es la primera vez que lo juego, yo muchos juegos, los he jugado con vosotros en primera vez. A ver, sabemos que no es el final, porque aún no hemos acabado con el rey de la malicia, ni con Simone, por eso sé que no. Porque ese dragón de pagotilla no puede ser el final del juego, ahora es cuando pasan los créditos y me quedo con cara de... vaya, ¿sabes? Aunque esto sería, hubiese sido un buen final, la verdad, no vamos a mentirnos. Con todo esto, ellos diciéndose estas cosas tan bonitas a algunos, pues, hubiese quedado muy bien. Venga, ya, ya sé, Jalil. Les he visto hasta todas siendo majos. Ya está. Tengo que ver bien. Y para eso sirve llevar el parasol para meterle al otro con él en el ojo. No, no sé, pero... No hay nada que no hay que ver con Edna. No hay nada que ver con Edna. Cuando se ha venido, ¿es que es la lucha de Edna? ¿Y cómo lo haces a Edna? ¿Eres una jógica con Edna? Tienes cuidado, no te metas el parasol en el ojo. Señora, eso sería Noder. Y no queremos ver aquí cosas de anodes, gracias Si no es en el anime, claro O Sekiro, ¿también? ¿También? ¿Te ha dejado contarle buena intención y cómo? ¿Los espacios se han venido? Sí Solo falta ya que cabe así y yo me pego un tiro Esto es para poner las velitas, lo típico de Alon Pero bueno ¿Puedo hacer campana? Piensa que sea el campanario Y las campanas son grandes, son muy grandecitas ¡Oh, casi! ¡Rosa! ¡No se ve a mi y yo! ¡No se ve a su lugar! ¡No es igual que decidí o no decidí! ¡No es igual que decidí! ¡Oh! ¡No es igual que! ¿Por qué me parece que me he pensado que eso son las mismas cosas? Ah, bien que monas pero ten cuidado no te vayas a caer hija mía que te nos quedas tonta bueno vamos a rememorar el inicio del juego vengo estos me encantan siempre me han encantado y siempre me van a encantar vaya que haremos no lo se ser felices hasta diciendo que se va a sacrificar o soy yo que lo está entendiendo de esa forma que lo vuelva a besos si, sobre todo a los principales son muy buenos hacer eso recordemos a a Dessel también panel fantasy 15 recuerdo aquí Dessel podemos decirlo no llegue a llorar o sea yo creo que los únicos días que a lo mejor me veis llorar y sin que yo me dé cuenta van a ser los domingos Spoiler sin querer si a ver cuando se que lo hace sin querer no digo nada y me callo porque es como bueno un spoiler sin querer a todos nos ha pasado pero pero cuando irías queriendo vaya maldad es como te pego te dejo en el río que quieres que haga así que si se no negro chynnete escala y para och le No es Edna, pero... ¿Es verdad? ¿Es verdad? Que nos vamos, ok Nos vamos Probablemente nos vayamos ya Pues yo decía que nos iba a quedar una semana y a lo mejor nos queda tanto tiempo, ¿eh? ¿Es verdad? Hasta Diesel dice que nos vayamos, que bueno Se pone el gorrito él Se pone el gorrito, el sombrero Es fantástico Creo que pocos créditos va a haber ahora Hacía mucho que no teníamos un trofeo Pero mucho Vale Un punto de guardado, porque sé que tendremos los escuites esos Vale, camino a Calam Que no sé dónde es eso, pero... ¡Fantástico! No le vamos a contar nada al abuelo Sí No le vamos a contar nada al abuelo El tema de noticias De las cosas que vamos a ir haciendo Recordad que ahí salta cuando estamos en directo Así que no os lo perdáis O sea, no os podéis perderos Si no queréis es que no queréis venir O sea, si os lo perdéis es que no queréis venir Ya está Y dicho esto, pues eso Mañana continuaremos Bastante más con el juego Estamos en la recta final ya No nos queda mucho Así que vamos a estar dándole Bien, 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 bien No sé quién estará en directo Para irnos con esa persona Así que vamos a ver Recordad que con puntos de canal podéis Enviar la raid a donde queráis Así que esas cosas Mañana, igual que todos los días A las 5 de la tarde 5 y cuarto más a veces O sea, aunque diga 5 Pensad que es como 5 y cuarto así Estamos aquí Así que Seguiremos con esto Ya viendo el final Las últimas Misiones secundarias que tengamos Adiós, Bruckner Espero que hayas tenido un buen Que te lo hayas pasado súper bien Nosotros nos vamos a ir con Nekima Que está con el Left 4 Death 2 Que encima creo que tiene mods Y va a ser bastante divertido Así que Con todo eso Y mucho más Mis queridos darlings Últimamente ya no me ponéis el El darling Y ya me pongo triste Creo que no me queréis Creo que no me queréis Pero eso Nos vemos Mañana Con mucho más Bye 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 Y ya nos vemos en히 Gracias.